La Iglesia de Aguilar de Campó 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 qué piezas se recuperaron, qué relieves, qué esculturas, pues es muy difícil saberlo, porque parece ser que el retablo que había anteriormente también era de la misma época del nacimiento. Para que os hagáis una idea, este está aquí en el centro del retablo y esta sería una de las que se recuperó. Un punto, estas son las que representan a los patroevangelistas, también esta es la de el Cristo resucitado, el calvario de la parte superior, lo mismo. O sea que el resto se va a hacer rápidamente adaptándose a este espacio. El resto de las representaciones, esta sería la escena de Pentecostés y luego la parte superior, la representación, la representación de los pastores y adoración de los reyes. Y en el remate, en la parte de arriba, tenemos a San Roque, como ven diciendo, todo el retablo. Entre los cuatro evangelistas tenemos las figuras femeninas y representa la sinagoga, en el color de la parte superior, la espantosa, también son la usedicbotina. Y la iglesia, en esta otra que tenemos. El resto son virtudes, son santas, etc. Y en la parte de abajo tenemos esta pieza que se llama el Sotobango y tiene este gran color del pensamiento. Es muy curioso porque así todos nos conocemos la creación hermanas de la Pequilla de Arithà, de la Pequilla de Adán o de la Pequilla de San Excónd Silence. La segunda pareja, la que ya tenemos, es impresionante, que se restauró en el año 2005, se descontó en Cero, se fue restaurando por las cortezas y luego se hizo una exposición en toda esa zona de la iglesia para por la pobreza. En cuanto a los marqueses de Aguilar, ¿qué sería el marquesa de Aguilar? El marquesa de Aguilar, que se dijo así, es el título de colegiata, y su hijo sería el cuarto marquesa de Aguilar, también es el marquesa de Canos de Gerardo, pero también es el segundo con posterioridad. Así que luego, cuando se lo pierden por el llano, se va muriendo, y con posterioridad se va muriendo, por eso esa capilla me dio un bloque, aquellas artes de Aguilar, que está en la secundación del 16, y en la torre de Aguilar, el 7, y en toda la parte de atrás, para estar en la casa, que es el marquesa de Aguilar. ¿Por qué? Así que, cada cinco, se va a añadir un bloqueo y a otras diferentes estancias, y se ponen conteros de alguna manera en todos los estilos. ¿Ven a los estilos? Gracias a quienes están con ustedes. Bueno, pues si quedeis, no me levantan, llevamos ya a venir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.